Juan José Padilla se recupera favorablemente de la cornada que sufrió el pasado 7 de octubre en la Plaza de Toros de Zaragoza. El equipo de cirucanos del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla ha destacado los satisfechos que están con la reconstrucción de su nervio facial. Este paso a la sala de despertar se recupera actualmente en buenas condiciones y la verdad es que la situación ha sido muy satisfactoria. En cualquier caso habrá que esperar un mínimo de 4 a 6 meses para poder tener una estimación real de la recuperación de la motricidad. No esperamos recuperación de la movilidad antes de ese tiempo ya que el nervio necesita regenerarse por dentro y permitir que todos los filetes nerviosos vayan migrando. Asimismo han destacado lo laborioso de esta operación. El equipo médico no descarta que el torero pueda necesitar pequeñas intervenciones posteriores para corregir alguna simetría. El gran problema es que este nervio tiene como finalidad el movimiento generalizado de la cara y cuando se secciona se pierde totalmente la expresividad de la misma con trastornos tanto de la función, de la deglución o incluso a veces también para poder hablar correctamente. La intervención se prolongó durante 11 horas y en ella trabajó un equipo de 18 profesionales.